Muchas gracias, señor presidente. Si se dice que el registro armamentístico europeo se va a aplicar a todos los países miembros, en caso de que un país miembro produzca armas mediante una fila en un país tercero, o sea, fuera del territorio de la Unión Europea, ¿entraría el RAE dentro de la jurisdicción de ese país tercero? Muchas gracias, señor presidente. Jorge de Paz, de la delegación de Murcia.